Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El apóstol que sea enviado a anunciar el Evangelio deberá enfrentarse con la envidia de algunos y las injurias de otros. Debe continuar anunciando la buena noticia como lo pide el Señor, que nos invita a hacer luz para las naciones y los hombres de todos los tiempos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado y vencido a la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en el mes de mayo, estamos haciendo todo este mes dedicado a María Auxiliadora. Y como decía, una florecilla especial que tenemos que buscar, comprometernos, escuchando la voz de nuestra Madre. que hagan todo lo que Jesús les diga. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un papabueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración Dios nuestro, que en la solemnidad pascual renuevas al mundo con la gracia, acompaña a tu iglesia en la tierra, para que la fiel observancia del Evangelio nos sirva para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Cuando Pablo llegó a Antioquía, de Pisidia, casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra del Señor. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces, Pablo y Bernabéz con gran firmeza dijeron, A ustedes debíamos de anunciar en primer lugar la palabra del Señor. Pero ya que las rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos, así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna, abrazaron la fe. La palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región, pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabéz, y los echaron de su territorio. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies, en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contemplen el triunfo de nuestro Dios. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Contemplen el triunfo de nuestro Dios. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones, se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Contemplen el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorumpan en cantos jubilosos. Contemplen el triunfo de nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que el Señor Jesús esté con usted. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en mi Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará tantas cosas y aún mayores porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muéstranos al Padre y eso nos basta. Aquí le está diciendo Felipe. Pero es interesante porque antes dice, si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Es la definición máxima de Jesús, ¿verdad? O sea, el Hijo de Dios. Y sobre todo en este camino de buscar el reino de Dios. Y es ahí donde Felipe reacciona y le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le responde enseguida. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Primera pregunta retórica siempre es esta, ¿verdad? Ante esta pregunta de Felipe que nos da pie para reflexionar quiénes somos nosotros. O mejor dicho, para nosotros que buscamos nuestra propia felicidad, nuestra propia dignidad, nuestra propia realización. Ahora se nos presenta el camino. ¿Cómo vamos a llegar a esa felicidad? Y entonces por eso le dice, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, ¿verdad? El que cree en mí. Ya está conociendo al Padre. El que me conoce a mí. Y por eso Jesús enseguida le dice, el que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Y cómo es, Felipe, que hace tanto tiempo que yo estoy con ustedes y todavía no me conocen? Todavía no me conocen. Este es un peligro grave, ¿verdad? Este es un peligro para todo cristiano porque nosotros podemos estar viviendo. Así como estos apóstoles también estuvieron viviendo. Le acompañaba a Jesús. Escucharon. Se hicieron discípulos juntos. Todo esto. Hace tanto tiempo, hace tanto tiempo que hiciste tu primera comunión, tu primera confesión, tu primera confesión, tu primera, tu primera, tu primera. Será que también nosotros podemos decir así como Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y sobre todo la respuesta de Jesús. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y ustedes todavía no me conocen. Y entonces, por eso yo, queridos amigos, queridos hermanos, les propongo esto, el centrarnos, el mirar, conocer, saber lo que el Señor nos va diciendo. Las palabras que yo digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. El Padre que habita en mí. Esta frase también es una frase hermosísima. El Padre que está en mí es el que hace entonces las obras. Quiere decir que nos dejamos mover por los valores y principios de Dios. Quiere decir que ñandé, la ñandé argeno, ñandé, la ñandé yapuno, ñandé, la yauseino, la cosa, la yausei como tiene que ser, ñandé, la planillero, etcétera, etcétera. Y eso me parece que ya toca bastante. O por lo menos, o poco formal, mañan de reina, o poco formal, mañan de reina, porque es el Padre, es el Padre. Quiere decir, la fuerza, y andé, ya la putú maranga, tú, oía, sepe, upía, la ñepuno, va, y me hace hacer las obras del Padre. Me hace hacer las obras de Dios. Entonces, es para reflexionar y para decir, entonces, ¿yo hago o no hago las obras de Dios? Entonces, ante el famoso problema que en la comunidad primitiva había surgido, nosotros pensamos ahora, nomás que estas cosas, estas ya eran herejías, ya al comienzo del cristianismo, en que muchos creían que solamente la fe, la fe, la fe, porque creo, basta que digas el nombre de Jesús y ya eres salvo, etcétera. No, fe y caridad, mañan de reina, y Pablo, Primera Corintios 13, al final, cuando te dice, todas estas otras desaparecerán, la única que permanecerá es la caridad, el servicio, la diaconía, la generosidad, las obras, las obras, pero las obras en un sentido súper, súper maravilloso, porque estas obras, dice, salen, el Padre que está en mí es lo que a mí me mueve, ese espíritu, para que yo pueda hacer algo por los demás. La hacienda de apoyo y nos instala algo por los demás. Si soy un egoísta, soy un tacaño y estoy encerrado en mí mismo, ¿saben qué quiere decir, querido hermano? Quiere decir que no son, no pueden ser ninguna sobra que salen de Dios. Quiere decir que para ser generosos y para darnos cuenta y abrir los ojos y ayudar al que necesita. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. Ante cada oración contestamos, Jesús buen pastor, bendícenos. Jesús buen pastor, bendícenos. Por nuestra iglesia, para que crezca en la fe y en las buenas obras, para dar testimonio del reino, oremos al Señor. Jesús buen pastor, bendícenos. Por nuestros enfermos, para que pidan al Señor sus necesidades y encuentren la solidaridad en los demás compañeros, oremos al Señor. Jesús buen pastor, bendícenos. Por todos nosotros, para que sigamos siempre los pasos del buen pastor y dejemos que él nos muestre el camino de la salvación, oremos al Señor. Jesús buen pastor, bendícenos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Jesús buen pastor, bendícenos. Padre misericordioso y de bondad, escucha todas nuestras oraciones y peticiones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre acepta con amor, el dulce sacrificio, del justo que murió, pagando mi delito. Quisiera hoy, Señor, ser víctima de amor, uniendo a esta oblación, mi pobre corazón. Pán y vino en el altar, serán ahora cuerpo y sangre del Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre en la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú, que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de llara o vexara. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. ¡Aguajo! Queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Oración final Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria, aumente la caridad en todos nosotros. Él que vive reina por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano, especialmente en este mes que la dedicamos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Amén. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Es una rosa suave y sin espinas. Y sin espinas. Y sin espinas. Y sin espinas. Como ella quiero darle toda mi vida. 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 Tod